Hola, soy Juan Tomás, baterista de Silencio Blues Trio. Yo soy Parru, toco el bajo. Hoy les queremos presentar Blues Terapéutico, que es una composición de nuestro amigo Damián Gaúna, que espero que no esté teniendo problemas con la ley en este momento. Y este video lo filmamos en la Biblioteca Amariño, en un festival a beneficio. Bueno, espero lo disfruten y música maestra. ¡Gracias! 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 ¿Cuándo tienes un problema, sí tú? No te asusteles, no entiendes. Te darán fuerzas suficientes, para encarar un buen motor No te hiciste, ya te lo he dicho, en otra ocasión No seas esclavo, ese mapito, mapito interior No seas esclavo, no seas esclavo, no seas esclavo No seas esclavo, no seas esclavo, no seas esclavo No seas esclavo, no seas esclavo, no seas esclavo 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 No seas esclavo, no tengo algún problema No me preocupo Si tengo luz Cuando tengas un problema No te asustes Te escucho Te darás falta suficiente Para ganar No te asustes Alba en la vida Pienso Muchas gracias Se puede hacer otra doctor No te asustes No llam ourselves No te asustes No me pende slash No me limpia No me passas No le aumentas